Fue una persona que en sus años de juventud su papá lo maltrató. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No quiero más! Yo ya estaba inclinado hacia los libros de soterismo y magia negra y había leído en esos días un libro de Adolfo Hitler y de pronto se me entró la obsesión. Leo yo cómo se manejaba la tabla Ouija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo. Honestamente, yo no violé ninguna víctima, no me considero un violador. Cometí los homicidios, bueno, llámese como se llame. Bueno, de lo que es referente a las heridas que presentaron porque casi en su mayoría fueron restos óseos que encontraron. Dentro de cada uno, ¿cómo van a examinarle, supongamos, 20, 30 restos de óseos que los encuentran sin carne ni nada y ya, pues, al año, a los dos años? Y me dicen, a legal, ¿cómo vas a ver si fueron violados o no fueron? Yo lloraba, lloraba y yo trataba de gritar y me decían que no gritaran. Me decían, haga huyos y no lo maten. Para demostrarle que yo fui más inteligente que él, para demostrarle que aquí estoy, que soy una gran persona, que no pasó lo que todo el mundo dice que tiene que pasar y porque a mí me violaron, yo soy violador. ¡Gracias!